hola qué tal amigas bienvenidas a este canal mi nombre es elizabeth y hoy como pueden ver les traigo un vídeo de limpieza de motivación es una limpieza súper rápida por toda la casa para tenerla libre de polvo y poderla disfrutar y es en colaboración con el grupo de amigas organizando tu dulce hogar que cada una va a traer diferente temática de organización y limpieza gloria en tu hogar una servidora casa eglis organizando espacios y verónica del canal camina no pares las invito a que pasen a ver sus canales que aquí al final ya saben que se los dejamos siempre los vídeos y los canales de cada una aquí comencé amigas por barrer el patio porque ahí está lleno de serrín y el polvito después paso a tomar mi desayuno y es muy importante para agarrar energía y lo primero que hago después de desayunar es lavar todos los trastes y limpiar la cocina después de que todos desayunamos me gusta dejar los trastes limpios y también la cocina limpia limpia toda la cocina y ¡Suscríbete al canal! No me gusta dejar trastes sucios ni que se acumulen mucho menos, así es más fácil lavarlos y que se sequen rápido, aquí estoy escurriendo el escurridor, valga la redundancia, y lavando la encimera con un poquito de pinol para que quede brillosita y con un rico aroma. Y también la barrita. Cuando termino con la cocina me voy a los dormitorios, me gusta dejar hecha la cama, un día anterior ya aspiré el colchón e hice cambio de sábanas. Y ya terminando la cocina subo a aspirar primero los dormitorios. Y también los baños de la parte de arriba. Aquí ya bajo por las escaleras para aspirar todo. Y aquí antes de aspirar el piso me pongo a limpiar todas las decoraciones. Bueno, no tengo muchas, tengo poquitas, así es que termino bien rápido de limpiar esto. Solamente tengo esta lamparita con repisas. ¿Qué hicimos mi esposo y yo? Y me encanta. Y dos mesitas más y es todo. Le doy una limpiada a la puerta también porque estaba empolvada. Y para limpiar uso este limpiador multisuperficies BERT. Que lo compro en Gualdos, por cierto fui este domingo y no encontré este limpiador, voy a buscarlo en Frichos. Es económico y es muy bueno, muy rendidor. Limpio cristal, madera, electrodomésticos y espejos también. Y además deja un rico aroma cítrico. Limpio cristal, madera, electrodomésticos y espejos también. Limpio cristal, madera, electrodomésticos y espejos también. Y más allá. Música y también la mesa del comedor cuando está muy sucia o que está manchada utilizo pinol y una fibra y cuando no pues puro verde y un magiter ahora estoy retirando las sillas para pasar la aspiradora primero limpio porque todo ese polvito boronitas, migajas, lo que sea acá hay al piso y voy ya con la aspiradora voy recogiendo todo es un método muy rápido para limpiar toda la casa todas las habitaciones y dejarlas libres de polvo aquí ya me paso a aspirar la sala o sea el piso de la sala aquí no estoy moviendo muebles ni tampoco voy a pasar el trapeador porque esta es una limpieza rápida de mantenimiento para liberarla de polvos y ya nada más mantener el piso así brillosito esta aspiradora es súper práctica, inalámbrica pero aparte tiene de esos hules que jalan el polvo y dejan el piso bien lisito ahora estoy acá en la cocina y de aquí me paso a esta zona que es un cuartito de estudio que es aquí donde trabajamos también que quede todo aspirado ahora me paso al baño este es el baño de visitas y bueno ya lo aspiré el piso y ahorita estoy limpiando el espejo primero y luego ya me paso al lavabo, lavamanos y finalmente lavo el inodoro o el sanitario aquí decidí aspirar los sofás pasar la aspiradora porque mi niño últimamente anda mucho por aquí y quiero que quede la sala bien limpiecita para cuando quiera estar aquí viendo la tele o pasándola esté todo limpiecito porque si se llena de bronitas y de polvo aspiro los sofás y también los cojines ahora ya me subo también a limpiar los espejos aquí estoy con mi tocador o mi vanity porque esto se empolva bastante lo limpio tres veces por semana que son los lunes, miércoles y viernes limpio aquí el tocador y también los burós la cabecera de la cama a veces si tengo tiempo a diario pero por lo regular son tres veces por semana de tres a cuatro para evitar que se acumule el polvo y pues tener lo más limpio posible y ya para finalizar termino con los baños lavando primero el lavabo y el inodoro este es el que usa el niño, Jassiel Estrellita ella se encarga de su habitación y de su baño también y también a veces me ayuda a limpiar el patio o las escaleras que van para arriba las externas y bueno el niño también ya está aprendiendo a lavar su baño y también me ayuda a veces a aspirar la camioneta y ya con esto termino la limpieza amigas fue algo rapidito para mantener la casa limpia, libre de polvo y lista para disfrutarse aquí ya finalicé con mi baño bueno mi medio baño que todavía no está terminado pero hay que mantener limpio todo este es el resultado final que agradable y reconfortable es disfrutar de un hogar limpio acá el balconcito no lo limpie porque llovió bastante y se lavó así es, se lavó le entró bastante agua y se lavó prácticamente gracias lluvia por lavar el balcón también riega las plantas la lluvia me hace aquí también el paro me ayuda bueno amigas este fue todo por hoy por este video aquí solamente estaré pasando como quedaron las habitaciones de limpias y recuerden ir a los canales de mis amigas que ahí les vamos a dejar toda la información por si no están suscritas suscríbanse a sus canales están muy interesantes cada quien va a traer diferentes temas espero que les haya servido de motivación este video amigas muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal y también a todos los que ya me siguen por mis redes sociales que ya saben que ya me encuentran todos los días y aquí los espero en un nuevo video les mando muchos abrazos muchas bendiciones Dios me los bendiga cuídense mucho disfruten de su hogar de su familia y nos vemos pronto los quiero chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.